El loco, 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 a mi me dicen loco y a mi no me ofende Loco, loco Loco, mantera, sigue cantando, loco, mantera, mantera, sigue romando Loco, mantera, mantera, vamos a entrarle, mala vida entera y de todos los males Deja yo su cuento, el pantera llega, nuevamente llega porque viene para todo, viene para usted Ustedes escuchan, ustedes escuchan esta pinche rima sucia El pantera llega nuevamente presentando, porque viene, viene, viene el hiembro coloqueando El pantera con el pinche viene improvisando, sigue improvisando para todo su día rima El pantera llega, oye ya dicen que es loco, el pantera llega, le dicen que está bien loco El pantera llega nuevamente aquí rimando, esto es para ustedes compadres improvisando El pantera llega, sigo improvisando, sigo improvisando para el baño aquí cantando Sigo improvisando, sigo improvisando, sigo improvisando mi bandera estoy mirando Vamos para arriba, vamos para arriba, el pantera llega porque viene con la esquina Vamos para arriba, vamos para arriba, el pantera llega, homies me escucho en la esquina Nuevamente llega, esto es para mi barrio, esto es para mis fieles que me siguen escuchando Esto es para ustedes, es para mi barrio, esto es para ustedes que me siguen escuchando Sigo improvisando aquí el pantera que ha llegado, el 2014 homies sigo aquí rimando El 2014 homies sigo improvisando, ya van 5 o 6 años que sigo aquí en mi pedo Ya sigo rimando, sigo improvisando, y si te caigo gordo pa' que estás escuchando Deja yo te digo, vete a la verga, si te caigo gordo pa' que me estás escuchando Aprieta el click, aprieta el click, aprieta el click, aprieta el click, mente mala verga Aprieta el click, y si te caigo gordo pa' que estás escuchando, y si te caigo gordo pa' que estás escuchando Ah, sigo cantando, sigo animando ¡Suscríbete al canal!